El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica cuenta con un instituto académico que brinda actualización jurídica continua en las diferentes disciplinas del derecho y 16 modernas filiales en todo el país al servicio de las personas agremiadas y de la ciudadanía. Sus 40 comisiones de trabajo desarrollan múltiples actividades académicas, así como actividades recreativas y deportivas. Es el primer colegio profesional que implementó el examen de excelencia para garantizar a la sociedad costarricense la idoneidad de sus agremiados y agremiadas. Beneficia a los ciudadanos en vulnerabilidad social a través de sus defensorías sociales. Cuenta con un régimen de seguridad social, con una póliza de vida y una póliza de gastos médicos en el IMSS. Es además el primer colegio profesional certificado carbono neutral del país y desde el 2016 es bandera azul ecológica.